Hola, soy Marlon Molina, hoy estoy con Luis Prieto Cuerdo, él es el Subdirector General para la Economía Digital dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Marlon. De hecho, Luis, muchísimas gracias también por habernos acompañado en Barcelona, en el Congreso Internacional del ITSMF. La verdad que generó mucha expectativa todas las cosas que nos habías comentado y justamente en ese sentido nos gustaría hacer la agenda de hoy. Lo primero que nos gustaría entender, Luis, es Economía Digital. ¿Qué es? Bueno, dentro de los programas de Economía Digital que tenemos en el Ministerio, lo que pretendemos básicamente es incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones y el uso por parte de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas actuaciones dentro del área de Economía Digital están incluidas dentro del Plan Avanza, que es el Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Muy bien. De hecho, de Plan Avanza, quiero preguntarte algo más, pero ahora explícanos un poco mejor el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Bueno, dentro de la palabra desarrollo de la información, que como te digo, la principal estrategia es el Plan Avanza, hay diferentes medidas o ejes prioritarios. Entonces, el primero sería la promoción de la Sociedad de la Información en las empresas, que es el objeto de Economía Digital. Por otra parte, tenemos el uso de la Sociedad de la Información, o la introducción de la Sociedad de la Información en los ciudadanos, que es objeto de otro programa. El tercero que podemos citar es el uso de las tecnologías de la información por parte de las administraciones públicas, especialmente ayuntamientos y entidades locales. Y por último, tendríamos el fomento de las infraestructuras, especialmente de la banda ancha en zonas especialmente poco dotadas, como las zonas rurales o las zonas aisladas. Muy bien. Bueno, una tarea nada fácil, ¿no? Pero emocionante. Pero emocionante. Pero emocionante. Muy bien. Otro de los temas que nos has comentado en Barcelona es respecto a las certificaciones, los logros que se han obtenido con el Plan Avanza en los años anteriores con la ISO 27000, con por ejemplo CMMI, las auditorías. ¿Por qué es esto importante? Bueno, es especialmente importante, en primer lugar porque se ha tenido un éxito creo que bastante notable con la puesta en marcha de este tipo de programas y también porque eso permite a las empresas del sector TIC, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, saber cuál es su nivel de calidad o su grado de calidad de cara a poder competir en el mercado, sobre todo internacional. Eso yo creo que es el principal valor que tiene este tipo de programas. Seguro. Y de hecho es algo de lo que nosotros apoyamos. Por supuesto, también queremos agradecer el hecho de que hayáis incluido la ISO 20000 dentro del Plan Avanza, que es uno de los esquemas que nosotros apoyamos desde ITSMF. ¿Cuál crees que debería ser nuestra tarea y lo que tenemos que desarrollar para ISO 20000? Bien, yo creo que las entidades como la vuestra lo que podría hacer, teniendo en cuenta que a las empresas sobre todo lo que le cuesta es mucho esfuerzo en tiempo y en dinero, conseguir este tipo de certificados que son bastante complejos, pues quizá sería interesante que podríais establecer unas guías o unas pautas sencillas, sobre todo de cara a las pequeñas y medianas empresas. Vale, bueno, es una tarea muy específica. Vamos a trabajarlo ahí y espero que además en conjunto. Y bueno, finalmente, del Plan Avanza, que nos interesaría saber un poquito más en detalle cómo funciona el plan y cómo funciona cada uno de los jugadores dentro del Plan Avanza. Bien, el Plan Avanza tiene unos programas de ayudas que se convocan todos los años. Ahora aproximadamente a finales del mes de febrero publicaremos una nueva orden de bases y a principios de marzo una convocatoria de cara al año 2010. Dentro de esta convocatoria hay un apartado específico para certificación de calidad del software y en la que se recogen las modalidades de ayuda dentro de este tipo de programa. Los principales beneficiarios van a ser las pequeñas y medianas empresas del sector TIC, pero pueden participar entidades sin fin de lucro, como puede ser la vuestra u otro tipo de entidades, como impulsores de este tipo de proyectos, así como también empresas certificadoras o entidades certificadoras y empresas consultoras o tecnológicas que ayuden a la implantación de este tipo de tecnologías. Muy bien, bueno, pues espero que tanto la organización como las empresas que están dentro de ITSMF pues podamos participar mucho más activamente y podamos colaborar además. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, gracias a ti. Gracias.